El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles, Esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la Reina del Sur se levantará y hará que los condenen. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A Jesús no le gusta que le pidieran signos y milagros. Quería que le creyeran a Él por su palabra, como enviado de Dios, no por las cosas maravillosas que pudiera hacer, aunque también las hiciera. Así se entiende que les diga que el único signo que les va a dar es el de Jonás, y luego añade también el ejemplo de la Reina de Saba, quejándose de la poca fe de sus contemporáneos. Jonás fue un pobre profeta que predicó en Nínive sin hacer ningún milagro, pero los ninivitas le creyeron y se convirtieron, mientras que a Jesús, uno que es más que Jonás, y que además ha hecho signos sorprendentes, que ya debieran bastar para reconocerle como el Mesías de Dios, no le acaban de creer. Y lo mismo la Reina de Saba, que vino desde lejos a escuchar la sabiduría de Salomón, y Jesús es más que Salomón. El signo de Jonás no se refiere aquí como pasa en Mateo a la resurrección de Jesús al tercer día. Lucas pone a Jonás mismo a su persona como signo, sin milagros, apoyado sólo en la palabra de Dios, en su caso con éxito, en el de Jesús con muchas más dificultades, y eso que los ninivitas eran paganos y los que no creían en Jesús judíos. Los paganos sí supieron reconocer la voz de Dios en los signos de los tiempos, y los del pueblo elegido no. Una vez más resuena la queja con que empieza el Evangelio de Juan. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Los judíos se distinguían por pedir milagros, mientras que los griegos buscaban sabiduría. Puede quedar retratada aquí nuestra generación, cuyo afán de cosas espectaculares y sensacionales, apariciones, revelaciones, es también insaciable. El signo mejor que nos ha concedido Dios es Cristo mismo, su persona, su palabra. Pero, por otra parte, nos debemos sentir aludidos nosotros, los cristianos de casa, los más cercanos a Jesús, que también podemos buscar excusas para no acabar de creer en Él, como sus paisanos de Nazaret, que le pedían que hiciera milagros. Más, para creer en Él, ¿qué estamos exigiendo nosotros? ¿Una voz misteriosa, un signo claro y milagroso? El sábado afirmaba Jesús que los verdaderos discípulos son los que escuchan la palabra y la cumplen. Nosotros la escuchamos con frecuencia, pero ¿se puede decir que la ponemos en práctica a lo largo del día? Si a Jonás le hicieron caso y a Salomón le vinieron a escuchar desde tan lejos, ¿no tendrán razones los ninivitas y la reina del sur para echarnos en cara nuestra falta de fe en el Maestro auténtico, en Jesús? ¿Se puede decir que escuchamos la palabra de Dios como María, hermana de Marta, sentada serenamente a los pies de Jesús? ¿O como la otra María, la madre que meditaba estas cosas en su corazón y que optó como lema de su vida, hágase en mí según tu palabra? Ojalá nosotros también acojamos de corazón esta palabra que hoy se nos brinda. ¡Feliz día para todos!